Yo a razón, ¿verdad? Un corto que no les ha dejado indiferente, es una comedia divertida, muy bien hecha y aquí tenemos al artífice de esta joya, como yo decía, en el mundo de los cortometrajes, Luis Melgar, enhorabuena, porque la verdad que nos ha gustado a todo el equipo y un cortometraje que es el resultado de un trabajo muy largo, ¿verdad? De cuatro años, creo, ¿no? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes y muchas gracias, Diego. El cortometraje sí ha sido un trabajo larguísimo, más de cuatro años desde que empezamos a... a escribirlo y a ver cómo podíamos sacar el proyecto adelante hasta que se acabó y se estrenó precisamente aquí en Málaga a principios de este año. Decía yo antes, realizador sevillano y tengo que corregir, realizador de Algeciras, aunque vive desde hace tiempo en Sevilla. Sí, me fui a estudiar allí y ya me quedé, pero soy algecireño. Y muy vinculado también a Málaga porque viene mucho por aquí, de vez en cuando, pues sobre todo para temas de festivales, tiene, me imagino, amigos aquí en Málaga. Sí, la trayectoria de mi productora, que monté con un compañero allí al acabar la facultad, de dos de catorce producciones, está muy ligada a Málaga ya que el primer cortometraje que hicimos fue porque nos lo premiaron aquí en el certamen de diputación. Pienegra, me ha dicho. Pienegro. Y este, el segundo, también nos lo premiaron aquí como proyecto y después cuando se estrenó el premio del público, el público de Málaga, pues nos dieron el premio del público. Así que muy contentos con Málaga. Además, en este cortometraje colaboró la jovena orquesta provincial de Málaga. La música, que es brillante también. Con la música hicieron una interpretación, se dieron una paliza tremenda. Y toda la trayectoria de la productora está muy ligada desde el principio aquí a Málaga. Además, he de decir que este hombre, además de ser un buen director, es un hombre que tiene palabras porque yo recuerdo, no sé si te acuerdas, en Torre del Mar, que fue cuando nos conocimos en el certamen de la Axarquía, en el primer certamen de cortometraje, que me gustó mucho el corto, me acerqué y le digo, oye, mira, que tengo un programa, que hay un espacio de cortometraje y me gustaría que viniera. Y me dijiste que estaba inmerso en la producción porque con tu productora, me comentabas antes fuera de plato que tenéis una fuera de cámara, que tenéis una forma muy curiosa de trabajar con tu compañero, unas veces director uno y otras veces productor otro y ha sido alternante. Entonces, en este corto próximo que ya habéis grabado, que se llama La Patrulla Perdida, tú haces las labores de producción y él, que se llama Guillermo, ¿no?, de director. Y yo le dije, oye, ¿por qué no te vienes al programa? Y me dijo, es que estoy ahora mismo liado, pero en septiembre, llámame, que... y yo perdí el teléfono, pero luego lo localicé y, oye, ha venido desde Sevilla expresamente para el programa y te lo quiero agradecer, ¿eh? Pues de nuevo gracias y menos mal que perdiste el teléfono porque al final ese septiembre se ha ido alargando y prácticamente acabamos el corto hace un par de semanas. Pues nada, aquí está él y lo que me gustaría que nos contase un poquito cómo fue el trabajo con los actores porque hemos visto el cortometraje que sale María Boto, son 24 actores en total y entre ellos María Boto, Roberto Drago y Paco Toos. ¿Tuviste tiempo para trabajar con ellos? Tuvimos regular porque lo que te comentaba antes fuera de plató, ahora en España, el cine se está haciendo en los descansos de las series, porque las series han conseguido mucho a cuota de audiencia y mueven mucho dinero y se están trabajando mucho. Entonces, a nosotros nos ocurrió ya eso cuando grabamos en el 2006 y tuvimos que grabar la serie en dos fines de semana, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, el último de agosto y el primero de septiembre. Entonces, para los actores suponía trabajar de lunes a viernes en sus series. Roberto Drago en Hospital Central, María Boto. Por aquello entonces estaba haciendo Círculo Rojo, que emitía Antena 3 y tenían que venirse y grabar el fin de semana con nosotros. Luego volvían a la serie, luego volvían a grabar con nosotros, luego volvían a la serie. Estaban tres semanas sin descansar. Entonces, el fin de semana anterior, que ya les hubiera tenido un mes sin descanso, vinieron y enseñamos, pero fue un ensayo muy cortito, una lectura general, sobre todo con ellos y con los actores de Sevilla, pues ya estuvimos un poco más de tiempo. Pero bueno, en aquella lectura sacamos muchos partidos y quedó todo muy definido. También trabajó mucho una de las guionistas, porque el guión del corto es tuyo y de otra compañera, ¿no? Sí, el guión lo escribimos yo, Inmaculada Izquierdo. Creo que se hizo en Málaga, ¿puede ser el guión o...? No, se lo hicimos acabando la facultad. Ah, en Sevilla, en Sevilla. Y ella sí pudo trabajar más con los actores, ¿no? Sí, durante el rodaje, como ella tenía muy claro los personajes, puesto que los habíamos creado juntos, pues ella trabajó con los actores, mientras yo iba de técnicos, de actores y de todo lo que hay que desempeñar como director. Oye, para un cineasta que está haciendo un cortometraje, el disponer de un hospital para poder grabar esto tiene que ser complicado y por eso que utilizaste un hospital abandonado. Cuéntanos, a ver. Sí, pues fue estupendo, porque nosotros hicimos una búsqueda de ambulatorios, principalmente, pensando en que cierran los fines de semana, de ambulatorios que pudiéramos utilizar y cuando fuimos a hablar con el Servicio Andaluz de Salud nos dijeron que se habían rodado varias películas en un hospital que estaba totalmente en desuso, desde hacía ya bastante tiempo, no sé si una década o algo así. Y nos lo enseñaron y nos quedamos encantados con el hospital, porque es un hospital de 12 plantas, un hospital inmenso, que por motivos de seguridad principalmente, está totalmente abandonado. Es un hospital militar que cuando los militares lo dejaron de utilizar se lo donaron al Servicio Andaluz de Salud, pero claro que incumplía ya todas las normas de seguridad habidas ahí por haber y no lo podían poner en uso. Entonces, mientras lo reforman, estaba vacío, se han grabado algunas cosas allí y nosotros tuvimos la oportunidad de grabar y teníamos 12 plantas de hospital para nosotros, que además tenía su mantenimiento, estaba limpio, en perfectas condiciones, el comedor del hospital que es donde comía el equipo y pudimos montar una infraestructura estupenda que además vino muy bien, porque estamos hablando de una Sevilla a finales de agosto y el hospital tenía aire acondicionado. Bueno, entonces, pudimos sobrevivir gracias a eso. El hospital es vigil de Quiñones, ¿no? Sí. El hospital militar vigil de Quiñones. ¿Y cómo es eso? Porque me parece que llegaste y estaba hasta el instrumental, no faltaba de nada, vamos. ¿Para el atrezo no tuvisteis que...? No, no, estaba en el hospital perfectamente, vamos, daba cosas de... parecía que se había dejado de utilizar antes de ayer. Sí, sí. Oye, Luis, el tema de técnicamente, ¿cómo está grabado el cortometraje? ¿En qué formato? Porque en eso sé que habéis... cuéntame. Sí, pues grabamos en HD porque queríamos pasarlo a cine y de hecho es una obligación una vez que estábamos subvencionados por la Junta. Y por aquellos entonces la mejor cámara que había de HD era una Sony 900, una cámara como la que habían utilizado para la era de las galaxias. Y nosotros la alquilamos y además yo quería, tenía muy claro que quería profundidad de cine, igual que quería formato escope, que os pido perdón porque habéis tenido que ver en las barras negras, pero es que en sala es muy importante. Y para ello pues alquilamos un adaptador que permite poner ópticas de cine y hacer un formato con profundidad de campo, un formato más amplio, a una cámara de vídeo digital como es esa. ¿El cortometraje, la otra camilla, tiene 10 premios en total? Tiene 10 premios como corto y 2 premios de proyecto que nos lo dieron antes de hacerlo. Que también supuso una ayuda importante, ¿no?, para contratar a gente a... Supuso una ayuda para que la gente lo lea y lo tenga en cuenta. Cuando tú vas, nosotros primero nos dieron un premio como obra de teatro, porque hicimos una adaptación teatral buscando financiación y currículum para el corto, lo adaptamos y conseguimos un premio teatral de la Universidad de Sevilla y luego conseguimos el premio aquí a proyecto en cine del certamen de cortometraje andaluces de Diputación de Málaga. ¿Y cómo fue? ¿El contactar con María Boto, con Roberto Drago, Paco Tous, fue fácil o a través de representantes? Fue sorprendentemente sencillo, porque además tenemos la experiencia de querer contactar con otros actores y que nos haya sido muy complicado o incluso imposible. Y en este caso, como teníamos dos premios, la subvención de la Junta, pues consigue que el representante lea el guión, que es ya un gran paso, consigue que el representante lea el guión. El representante le gustó el guión, se lo pasó tanto a Roberto como a María y a ambos les encantó el guión. Además, Roberto quería cambiar de chip con respecto a su personaje de Hospital Central, el doctor Héctor. Y María también está muy interesada en cualquier proyecto que le pueda suponer un reto y que le suponga una interpretación interesante. Y dijeron que sí directamente, pero de mandar el guión y que tres días más tarde te llame directamente el actor y te diga que le ha encantado y que hay que cerrar fechas. La verdad que para ser tu primer cortometraje el resultado no puede ser más positivo, porque en Palmarén no os podéis quejar, muchos premios, el público, dentro de esos premios algún que otro premio del público hay que mencionar. Y luego, por ejemplo, yo creo que allá donde habéis estrenado ha habido bastantes aplausos. El corto se estrenó aquí en Málaga y yo sé que hasta que no se estrenó tú no estabas tranquilo y tenías muchas dudas. No, yo como responsable del corto, además también lo monté yo, monté, no sé si fueron 17 versiones distintas, antes de dar el corte definitivo, yo veía todos los defectos, todos los problemas, todas las cosas que nos salieron mal, la pared que nos impidió poner la cámara donde había que ponerla, el foco que por no cambiarlo nos saltamos el eje, etcétera. Yo veía todos los problemas de rodaje, que supongo que es normal, y estaba inquieto con un cortometraje que estaba concebido para ser un corto simpático y que se viera con sonrisa. Cuando se estrenó aquí, la gente no es que lo viera con sonrisa, sino la gente se reía muchísimo y ninguno pensábamos que eso pudiera ocurrir, no estaba previsto, la gente se rió muchísimo, de hecho, ganamos el premio del público y desde entonces, pues, para mí el cortometraje es un placer y siempre que lo puedo ver con público voy a verlo, igual que en mi casa, en la tele no lo veo nunca, porque vuelvo a ver todos los defectos, los problemas, las partes que están quemadas, todo. Con el público disfrutan más, no viendo la reacción. Con público, es una autentica alegría y es un placer y se ha puesto, en Sevilla se puso en el cine de verano ante 800 personas, que se rieron muchísimo, en Asturias nos han dado un premio que lo otorga el público, que este año han tenido 4.000 personas votando, o sea, con el público le gusta mucho el corto y como desde mi punto de vista este cortometraje es única e inclusivamente para el público, pues yo una vez que lo vi aquí, en el estreno, ya me quedé contento. Respiraste ya tranquilo. Sí, sobre todo la tranquilidad que te da decir, vale, tiene muchos defectos, pero he hecho muy bien mi trabajo porque funciona, es lo importante. Hombre, era una comedia y si el público se reía y se lo pasaba bien, porque la verdad que más o menos el objetivo estaba más que logrado y además que técnicamente él es que es muy perfeccionista, pero a mí, vamos, yo no le veo errores ninguno. Estamos ya fuera de tiempo, pero el próximo corto que ya está grabado y que lo estrenará próximamente, La Patrulla Perdida, cine bélico ambientado en la Guerra Civil, en 1936, ¿no? Sí, además con tono épico y de acción. Y tú como productor y tu compañero Guillermo como director. Como director, sí, correcto. ¿Hay fecha de estreno próximamente? Seguramente sea en abril, pero sí el primer certamen en el que participe seguramente sea el de aquí, el de Diputación de Málaga. Pues estaremos muy atentos. Luis, gracias por venir desde Sevilla y nuevamente de verdad enhorabuena porque el corto chapó, nos ha gustado mucho. Muchas gracias. Hasta pronto y nosotros, bueno, pues nos volvemos a encontrar mañana miércoles con más Mala Garantena. Que lo pasen bien y hasta mañana.